por discapacidad, las pensiones graciables, tomando una medida que pareciera que fuera un Excel y apretan un delay y detrás no hay nada. Si uno ve lo que ha venido pasando, está el proyecto hacia adelante, es el tema de la reforma de la ley previsional, aumentando no solamente la edad jubilatoria, sino las consecuencias sobre el sistema que va a tener esta situación. Bueno, uno no puede aducir que este gobierno se equivoca porque son buenos muchachos y prueban. Hay evidentemente una decisión política de avanzar que la ajuste, lo paga los sectores más vulnerables y en ese marco uno quería explicar, y lo vamos a hacer en el ámbito de la reunión, explicar también un ataque sistemático y consecuente día a día sobre lo que nosotros entendemos que es el único ámbito que regula las decisiones del gobierno que son abusivas, que es la Cámara de Diputados de la Nación. Un ataque permanente con un montón de medidas articuladas, que reitero no son fugaces, ni son porque pasaron, sino que están sistemáticamente pensadas para degradar al único ámbito donde hoy puede poner límites a un esquema de políticas sociales y de política económica y de definición de país que el gobierno tiene y que nosotros hemos tomado un compromiso desde la coherencia y desde la idoneidad salir a marcarle a la sociedad y a poner claras las cosas como para que la sociedad sepa interpretar que algunas cosas son estrategias muy bien definidas por el gobierno. Así que, en ese coloquio...